Era una bella actriz que devino figura de culto. Sabía luchar en un mundo competitivo. Pero encontró el peor final cuando conoció a uno de los productores musicales más poderosos. Hoy en Hollywood al desnudo, Lana Clarkson. Long Beach es un paraje de playas, arenas blancas y palmeras, que sintetiza buena parte de la esencia de California. No es casual que Lana Jean Clarkson, quien sería una clásica belleza californiana, naciera allí el 5 de abril de 1962. Ella y sus dos hermanos se criaron en Sonoma. Lana asistió a la Cloverdale High School. Al mismo tiempo, aprendió a montar a caballo, lo que le permitió destacarse en torneos de equitación. Pero lo que de verdad le apasionaba era el cine y sus estrellas. Tenía debilidad por Marilyn Monroe, que se convirtió en su principal fuente de inspiración para triunfar en la pantalla grande. Tras la muerte de su padre, James M. Clarkson, en 1978, Lana y el resto de su familia se mudaron a Los Ángeles. Allí, a pocos pasos de los estudios de Hollywood, encontró sus primeras oportunidades. Era joven, rubia, atractiva, media 1,83 y le sobraba determinación para concretar sus sueños. Trabajó de modelo publicitario en Estados Unidos y en Europa. También hizo algunos comerciales. El siguiente paso lógico era el cine. Aunque no había estudiado actuación, sabía desenvolverse muy bien delante de cámara. Debutó cinematográficamente en Fast Times a Ritmon High, una comedia estudiantil que sería el semillero de futuros astros, como John Penn y el guionista Cameron Crowe. Aquí, interpretó a la esposa de uno de los profesores. La película se estrenó en 1982, y ese mismo año, Lana apareció en My Favorite Year. 1983 también la tuvo muy activa, aunque siempre en roles menores, a veces sin ser acreditada. Lució sus curvas en Brainstorm, bailó vestida de rojo en el Babylon Club de Scarface, y participó en capítulos de las series Freeze Company y The Jeffersons. Pero Lana encontró su mejor oportunidad en el cine clase B, gracias a su principal referente, Roger Corman. A principios de los 80, Corman se había vuelto millonario, gracias a su compañía New World Pictures. Cuando la vendió, fundó una nueva, Millennium, luego rebautizada New Horizons, con la intención de seguir produciendo más películas de bajo presupuesto. En Death Stalker, el primero de estos largometrajes, la protagonista femenina era Barbie Benton, una ex conejita de Playboy. Sin embargo, la que se robó la atención fue Lana. Aquí compuso a Kyra, una guerrera que acompaña al héroe de la historia. La belleza de la joven era innegable, y su vestuario resaltaba esos atributos, pero demostró que podía hacer mucho más. Realizó sus propias escenas de riesgo, y su experiencia en la equitación le facilitó montar a caballo. Su buen carácter también ayudó a fomentar un estupendo clima de trabajo. Death Stalker fue estrenada en 1984. Al haber quedado impresionado por el desempeño de Lana, le dio el papel de Amezea, la protagonista de Barbarian Queen. En este film de 1985, demostró estar a la altura del desafío. Componer a esta guerrera justa y valerosa le permitió moldear al que se volvería su personaje más famoso y más fiel a su verdadera esencia. El hecho de encabezar el reparto no alteró su comportamiento. Seguía siendo una chica encantadora, que hacía sus propias escenas riesgosas. Para todos los que la rodeaban, quedaba claro que deseaba ser una estrella. Pero el camino a la consagración seguía siendo difícil para Lana. Antes y después de Barbarian Queen, siguió trabajando en Estados Unidos. Tuvo papeles en series como Who's the Boss, The A-Team y Knight Rider. También participó en más películas, que salvo excepciones, no dejaban de ser producciones clase B, sin demasiada trascendencia. El único film más grande en el que intervino fue Amazon Women on the Moon. La rutina de aparecer en cine y películas de bajo costo se extendió a los 90, pero con menos frecuencia y menos impacto. Ya no era tan joven, lo que le quitaba oportunidades en una industria que explota lo novedoso y descarta lo que considera inservible. Cuando las oportunidades empezaron a mermar, encontró maneras de ganar algo de dinero gracias a su página web, para comercializar merchandising de sus films. En paralelo, asistió a convenciones de cine y cómics caracterizadas como Amecea, donde vendía sus fotos autografiadas. Para el 2001, Lana estaba lejos de rendirse. Descubrió que tenía vocación para la comedia, así que produjo y protagonizó Lana Unleashed. Pero ni los agentes ni los productores se mostraron interesados. La mala racha tomó nuevas formas. En 2002, mientras bailaba en una fiesta familiar, se fracturó las dos muñecas. Como consecuencia, no pudo actuar por un tiempo. Viendo que su situación económica era difícil, aceptó un trabajo part-time como recepcionista del House of Blues de West Hollywood. En el sector VIP de ese restaurante no solo tendría un ingreso fijo, con propinas aún más abultadas, sino que podía mantenerse en contacto con el ambiente del espectáculo. Lana Clarkson trabajaba en el House of Blues el lunes 3 de febrero del 2003, cuando conoció a Phil Spector. Nacido el 26 de diciembre de 1939, Harvey Phillips Spector tuvo una infancia complicada. Cuando tenía 9 años, su padre, Benjamin Spector, un inmigrante ruso endeudado, se suicidó. Ante ese panorama tan delicado, la madre se mudó con Phil y su hermana del Bronx, Nueva York, a Los Ángeles, California. Allí, el chico se volvió un solitario que no sentía interés por el estudio ni por los deportes, pero encontró refugio en la música. Fanático del rhythm and blues, aprendió a tocar la guitarra, el bajo, la batería y el piano. Ya de adolescente, conoció a músicos profesionales y visitó estudios de grabación. Para 1958 había formado su propia banda, The Teddy Bears. Con ellos, grabó la balada To Know Him Is To Love Him, un título inspirado en el epitafio de su padre. Este single fue un hit que lanzó la carrera de Spector y su banda. Los siguientes sencillos de The Teddy Bears no funcionaron, lo que provocó su separación. Pero Spector no se detuvo. Su atención a los detalles de las grabaciones y a los negocios lo llevaron a ocupar el puesto de productor. A los 21 años ganó su primer millón de dólares, y fue por más. En 1961, junto a su socio Lester Seale, fundó el sello discográfico Fields Records, donde compuso y produjo una seguidilla de éxitos. Uno de los más resonantes fue Be My Baby, interpretado por The Ronettes. Para que esta y otras canciones fueran únicas, Spector creó la Wall of Sound, que superponía pistas de instrumentos, voces y efectos, para darle más cuerpo a las canciones de pop y rock. Los artistas beneficiados por este mecanismo incluyen a Elvis Presley, The Rolling Stones, The Ramones y The Beatles. Para comienzos de los 70, Fields Spector era palabra mayor en la industria de la música. Sin embargo, el talento y la dedicación eran opacados por sus excesos. Además de ser una persona difícil y controladora, tanto él como sus guardaespaldas llevaban armas de fuego. Era común que en medio de alguna grabación, Spector amenazara con dispararle a algún músico. Estos arranques violentos eran maximizados por el alcohol y las drogas. Fuera del estudio de grabación, Spector continuaba siendo temperamental. Sus primeras tres esposas, incluyendo Ronnie Bennett, cantante de The Ronettes, lo acusaron de maltrato y lo abandonaron. El mismísimo Spector era consciente de su conducta sádica y destructiva, y hasta admitió que probablemente estaba loco. Decidido a permanecer lejos de la tensión y de los problemas, y luego de reconocer que necesitaba tomarse un tiempo, se retiró en 1977. Quería abandonar los excesos, los guardaespaldas y todo lo que lo había convertido en un maniático peligroso e impredecible. Si bien hizo algunos trabajos aislados, Spector volvió a tener más notoriedad a principios del siglo XXI. En 2003, se convirtió en uno de los productores del disco Silence is Easy, de la banda británica Star Sailor. Además, Tom Cruise y Cameron Crowe, ya convertido en un galardonado cineasta, planeaban hacer un biopic sobre su vida. Phil Spector parecía un hombre nuevo. Parecía. Spector llegó al House of Blues a la una de la madrugada del 3 de febrero del 2003. Su objetivo era presenciar un recital de Rob Halford, expocalista de Judas Priest, a quien le produciría un disco. En un principio, Lana no reconoció al productor, y hasta estuvo por impedirle el ingreso al VIP. Pero una camarera le indicó quién era y el trato preferencial que debían proporcionarle. Se trataba de un cliente habitual. Lejos de ofenderse por el malentendido, Spector le prestó atención especial a aquella rubia alta. Al rato, ambos estaban sentados conversando y bebiendo. A las 2.15, Lana terminó su turno en el House of Blues y se fue con Spector. El chofer, Adriano de Sousa, los condujo a la residencia del productor, una construcción de los años 20 ubicada en Alhambra. Por su impronta europea y señoral, era conocida como Pirance Castle. Spector y Lana se bajaron del vehículo e ingresaron a la vivienda, en lo que permitía hacer un intenso encuentro privado. Pero a las 5 de la madrugada, De Sousa, que se había quedado esperando afuera, oyó un disparo. Se acercó a la residencia y de pronto vio que Spector salía por otra puerta, empuñando un revólver. Dijo, Creo que maté a alguien. De Sousa llamó al 911, y a los pocos minutos la policía entró a Pirance Castle. En el vestíbulo encontraron a Lana sentada en una silla, inerte, con un disparo en la boca. En el suelo, sangre y restos de dientes. La eterna aspirante estrella, la fanática de Marilyn Monroe, tenía 40 años. Spector, que se encontraba de pie en la entrada de la mansión, fue arrestado de inmediato, y llevado al departamento de policía de Alhambra. Desde allí, pudo llamar a su abogado y amigo, Robert Shapiro, quien se había hecho famoso por el juicio a O.J. Simpson. A las 19 horas de ese mismo día, Spector fue dejado en libertad, luego de pagar una fianza de un millón de dólares. En septiembre del 2003, Spector le dijo a la revista Squire que lo de Lana Clarkson había sido un suicidio accidental y que la había visto besar el arma. Aquella declaración no sería un impedimento para ser llevado a la justicia. Mientras se esperaba el juicio, Spector quiso seguir haciendo su vida. En 2006 se casó con Rachel Short, una joven de 26 años. Sin embargo, ya era un hombre condenado socialmente. Los familiares de Lana lucharon para que se hiciera justicia y resaltaron el legado artístico de la reina Bárbara. Por su parte, Dante Spector, uno de los hijos adoptivos del productor, llegó a decir en televisión que su padre por fin había cumplido una de sus amenazas. También recordó que los había sometido a él y a sus hermanos a una serie de torturas psicológicas. Pero faltaba la intervención definitiva de la justicia. El 19 de marzo del 2007, comenzó el juicio contra Spector. El principal argumento de la defensa se basaba en que Lana se había suicidado. ¿Acaso por la frustración de no haber sido una estrella de cine? Pero la autopsia permitió descubrir que la actriz tenía la boca cerrada cuando recibió el disparo. El razonamiento lógico fue que, de haberse suicidado, se habría colocado el cañón del arma dentro de la boca. Además, el arma tenía las huellas de Spector. En septiembre de 2007, el juicio fue declarado nulo, debido a la imposibilidad de los 12 miembros del jurado para dar un veredicto unánime. Pero en octubre del 2008, se realizó un nuevo juicio. Y esta vez aparecieron pruebas más firmes en contra de Spector. Para empezar, el testimonio de exparejas del productor, que aseguraron que las había amenazado a punta de pistola para tener sexo. En abril de 2009, Phil Spector fue declarado culpable de asesinato en segundo grado. La pena fue de 15 años por homicidio y otros 4 por posesión de armas. Su destino sería la prisión Stockton, en California. Durante los años siguientes, los abogados del productor presentaron apelaciones, pero todas fueron rechazadas. El asesinato de Lana Clarkson y el juicio de Spector sacudieron al mundo del espectáculo. En 2009 se estrenó el documental The Agony and the Ecstasy of Phil Spector, centrado en el auge y la caída del productor discográfico, quien además brinda un testimonio exclusivo. Cinco años después, el canal HBO produjo y emitió la película televisiva Phil Spector. Dirigida por David Mamet, se centra en la relación entre Spector y Bayden. Al Pacino interpreta al productor, mientras que Helen Mirren compuso a la abogada. El caso volvió a los titulares el 16 de enero del 2021, cuando Phil Spector murió, debido a complicaciones por el COVID-19. Las noticias destacaron su genio para el mundo de la música, aunque no olvidaron el crimen que había cometido. Los medios se ocuparon de recordar quién fue Lana y cuál es su legado. Barbarian Queen y otras de aquellas producciones hoy son piezas de culto y siguen cosechando fanáticos. Lana Clarkson deseaba ser una estrella, pero su carrera nunca terminó de despegar. Tristemente, logró volverse famosa cuando fue asesinada por el consagrado Phil Spector. Ambos representaron las dos caras de un ámbito duro y despiadado y conformaron uno de los episodios más escabrosos de Hollywood. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Si les gustó el video, no se olviden de dejar un like ahí abajo, suscribirse a Zepfilms y compartir el video con sus amigos. Mi nombre es Tomás González Montalvo y nos estaremos viendo en el próximo video.